En la escuela básica 10 de diciembre ubicada en la zona media del sector Los Curos del Estado de Mérida se están construyendo aulas adicionales para la ubicación de dos secciones de alumnos que actualmente reciben clases en el patio central de este centro educativo debido a la carencia de infraestructura apta para las actividades pedagógicas cotidianas de la institución. La Comuna José Félix Rivas, el Consejo Comunal del Entable, la Sala de Batalla Social Manolita Sáenz han venido realizando un trabajo en colectivo de manera organizada con el objetivo primordial de mejorar el sistema educativo en el sector. Gracias a la señora Maguati Santana, quien es representante del PSOE en la parroquia ella y conjuntamente con la inquietud que nosotros teníamos se llevó al proyecto y participación ciudadana en la señorita Madre Escalona nos canalizó 127.000, 744.000 bolívares fuertes para la construcción de aquí. El Consejo Comunal de Residencia del Entable absorbe este proyecto porque es el más cercano a la obra, a la escuela y a la obra como tal donde estamos ejecutando, estamos en control y seguimiento la compra de los materiales, trabajando directamente alineado con lo que es el ingeniero encargado de la obra y velando lo que es la contraloría diaria de la ejecución del mismo proyecto acá en la escuela. La comunidad organizada, los consejos comunales a través de la Sala de Batalla Social pues debieron dentro de su competencia y la corresponsabilidad social que tienen construir unas aulas anexas y un muro de contención para facilitar debido a que la institución pues desde que se construyó la población creció y obviamente necesitamos este equipo de ampliación. Esta obra concluirá en seis semanas, dando la oportunidad a los alumnos de continuar los programas educativos que en esta escuela bolivariana se están llevando a cabo, con participación emotiva y comprometida de docentes y comunidad en general, abocados al desarrollo intelectual y moral de sus estudiantes. Estaba diciendo, a la diez, uno, dos, tres, dos, tres, tres, siete, ocho, nueve, diez.